Hola, buenas a todos. Bienvenidos a la charla de Simplificando el uso de memoria dinámica en C++, impartida por el profesor José Daniel García. Hola, ¿se me oye? Bien. Yo creo que se me oye también sin micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco de C++, los que me conocen saben que yo llevo muchos años en esto del lenguaje C++. De hecho, desde hace un par de años organizamos aquí en la universidad en otoño, digo otoño porque estuve en noviembre, organizamos una jornada sobre el lenguaje C++ que tienen una orientación sobre todo a la industria, no es algo muy académico y bueno, pues este año la organizaremos otra vez y esperamos vuestra participación. También tenemos un grupo de Meetup que lidera la empresa Bicode, Diego de Bicode está ahí detrás y de vez en cuando nos vemos pues para hablar de algún tema interesante alrededor de C++. Y nada, si os interesa C++, también tenemos una cuenta de Twitter, usingstdcpp, donde de vez en cuando pues tuiteamos alguna noticia interesante de que hay de nuevo en el lenguaje. Bien, ¿y por qué esto de la memoria dinámica y C++? Porque cuando hablo con la gente sobre la utilización de C++, una cosa que me dicen, es que esto es difícil y una de las cosas por las que C++ es difícil por eso de los punteros, lo llaman eso de los punteros. O esto de que siempre hay goteos de memoria, memory leaks y es muy complicado. Entonces yo os voy a intentar convencer de que esto no es complicado y además es la manera buena de hacer las cosas. Siempre que hablo de lenguajes de programación me gusta empezar con un par de citas de Viernes Tup Tup. La primera es en esto de la guerra de los lenguajes, pues que solo hay dos clases de lenguajes de programación. Aquellos de los que la gente se queja y aquellos que absolutamente nadie utiliza. Yo prefiero estar con los lenguajes de los que la gente se queja, ya sé que el lenguaje en el que yo trabajo, C++, no es un lenguaje perfecto, que tiene problemas, intentamos solucionarlo. De hecho, en la versión que hemos sacado este año, C++14, creo que hemos hecho un progreso importante y próximamente empezaremos a anunciar grandes sorpresas para la siguiente versión del lenguaje, que será C++17. Y otra cosa es que cualquiera que venga y que os diga que tiene un lenguaje perfecto, pues es un naif o más probablemente es un vendedor. Dicho lo cual, cuando hablamos de gestión de memoria, ya sea aquellos del new y de liberar la memoria, si es que hay que liberarla, o de Mealoc y Free, si estáis en un lenguaje más clásico como C, realmente tenemos dos alternativas para gestionar la memoria. O la gestión manual, es decir, tú coges y cuando necesitas memoria la pides, y cuando ya la memoria no la necesitas, pues la devuelve. Parece que muchos programadores prefieren un modelo de recolección de basura, donde las cosas se devuelven solas. Bueno, mi hijo que tiene 10 años sabe que las cosas que tú le pides a alguien, luego se las tienes que devolver. Las cosas no se devuelven solas, pero parece que los programadores no quieren ese modelo. Realmente, durante mucho tiempo tuvimos lenguajes que fundamentalmente tenían el modelo de la gestión manual. Entonces, de pronto en los 90 resurgió esto de la gestión automática de memoria, que realmente es una cosa de los años 60, como todas las grandes ideas en la informática, pues resurgió y resurgió fundamentalmente con la aparición del lenguaje Java, que nos prometió que iban a acabar con todos los problemas de goteo de memoria. Yo ya nunca más iba a tener un memory leak, yo programaba como un tonto, y las cosas se iban a hacer solas automáticamente. Simplificar la vida del programador. Bien, anoche se me ocurrió buscar en Google. Entonces, lo primero que se me ocurrió buscar en Google fue la subcadena C++ Memory Leak. Encontré 665.000 entradas según Google. Digo, bueno, vale, pues, porque es un lenguaje que puede tener goteo de memoria, dependiendo. Entonces, digo, bueno, Javascape no tiene punteros. Entonces, escribí, Javascape Language Memory Leak. Pero, tendría, esto será un número más bajo, 782.000. Y entonces, decidí, bueno, vamos a atrevernos. Vamos a ver, ahora Java, que seguro que va a ser 200, ¿no? Un millón de entradas. O sea, que la gente escribe más en Internet sobre los goteos de memoria en un lenguaje que supuestamente no debería tenerlo, que en un lenguaje que sí lo tiene. Hay más herramientas de detección de problemas de memoria en un lenguaje que teóricamente no tiene problemas, que en un lenguaje que sí los tiene. Bueno, de todas formas, he de deciros que el campeón es el lenguaje C, con dos millones de entradas. A ver, esto no es un experimento científico, tiene errores. Seguro que en Java también hay algunas entradas que de lo que hablen es de las cafeteras que gotean agua, pero, bueno, pues es una cosa muy aproximada que pude hacer anoche. Bien, de todas formas, la recolección de basura, esto de que la memoria sea reclamada automáticamente, pues tiene alguna cosilla adicional. Generalmente tiene impacto en el rendimiento de las aplicaciones, lo cual en los años 90 nos daba igual, porque ¿sabéis qué? ¿Sabéis cuál era la manera más rápida de acelerar una aplicación en los años 90? Ir a la tienda. Ir a la tienda y comprar un PC nuevo, porque cada 18 meses un PC era el doble de rápido. Y eso fue fantástico hasta el año 2005. Pero en el año 2005 se acabó de fail launch. Se acabó esto de ir a por un PC nuevo o un servidor nuevo y que fuese el doble de rápido. En el año 2005 las frecuencias de reloj de las máquinas eran entre 2 y 3 gigahercios. ¿Cuál es la frecuencia de reloj de las máquinas hoy día? Entre 2 y 3 gigahercios. ¿Y qué es lo que han hecho los fabricantes? Pues aprovechar el silicio para otra cosa distinta, que es añadir más cores. 3, 2, 4, 8, 12, 16. Al menos el rango en el que estamos ahora, entre 12 y 16. Hay alguna maquinilla con algo más. Bien, y eso me lleva a un segundo problema. Que es que si miráis la mayoría de los recolectores de basura, ¿sabéis qué es lo que pasa cuando el recolector de basura entra en juego? Que no te para tu hilo actual. Para todos los hilos de ejecución, porque no se fía. Entonces, el impacto en el rendimiento es bastante importante. Y después de todo, la mejor manera de no tener que gestionar mucha basura es no generar la basura. Entonces, de esto es de lo que voy a hablar yo hoy, de cómo no generar basura. Como no voy a asumir que nadie aquí sabe mucho C++, voy a ir desde las bases. Y si veis que digo cosas muy raras, pues me paráis donde sea. En C++ y en muchos otros lenguajes, básicamente, para hacer computación lo que tenemos son variables. Y las variables las podemos almacenar en un par de sitios. O bien en la pila, o bien en el montículo. Excluido, por supuesto, las variables globales que están en la sección de datos. Pero más allá de las variables globales, que alguien nos ha dicho alguna vez, niños, no hagáis eso nunca en casa. Pues lo que tenemos es la pila y el montículo. Entonces, en C++ hablamos de almacenamiento automático, como una actuación de la pila, del stack. Y son lo que conocéis como variables locales. Dentro de una función, pues la mayor parte de las cosas las puedes hacer con variables locales. Entonces, ¿para qué reservar en el montículo algo que vas a utilizar temporalmente cuando termine la función? Ya no te hace falta. Son más sencillos de utilizar porque no tienes que gestionarlos. Se gestionan solos. Hay unas reglas muy claras sobre el alcance, cuándo empiezan a vivir y cuándo se han muerto. Y no es necesario utilizar el concepto de puntero. Eso que a todo el mundo le da tanto miedo. Bueno, pues mejor así, ¿no? Aquí tenéis un par de ejemplos. Aquí tenéis una función f y tengo una variable local x igual a cero. Tengo una cadena. Estoy en texto. Hola. Ah, fantástico. ¿Aquí hay memoria dinámica? Puede que, pero se ha gestionado automáticamente. Yo no he tenido que hacer nada raro. A los que os han deformado la mente con el Java, aquí ya os hace falta un new casi seguro. Bien, pero aquí tengo otra cosa más complicada. Sea matriz un tipo que alguien ha definido en alguna parte y yo me declaro una matriz de mil por mil, mil filas por mil columnas, ¿por qué yo voy a tener realmente que pedir memoria dinámica? Pues no. Pues yo me declaro esto y ¿dónde vive B? Desde el punto de declaración es que me salgo de la función, se libera automáticamente, no hay ningún problema. Y si yo me salgo por una excepción, da lo mismo, también se libera. No, no. Espero no haber dicho nada muy raro por ahora. Bien, luego tenemos el almacén libre, que es una actuación del montículo, de las cosas que son esto de la memoria dinámica. Los objetos que yo tengo ahí son más flexibles porque para empezar puedo jugar a que tengan un tamaño decidido en tiempo de ejecución. Las cosas que están en la pila, su tamaño lo tengo que poder saber en tiempo de compilación. El compilador tiene que poder computar su tamaño y pueden hacer a veces un uso más eficiente de la memoria. Tienen un pequeño coste adicional en tiempo de ejecución porque tengo el coste de reservar la memoria y tengo el coste de liberar la memoria. Ahora, ¿sabéis qué? En C++ moderno, las veces que las vais a utilizar son muy pocas porque afortunadamente la biblioteca estándar os ofrece un conjunto de actuaciones como un vector o un hash map o un string que hace que realmente normalmente no tengáis vosotros que utilizar la memoria dinámica. Vamos a ver hoy ejemplos de cuándo sí lo tienes que utilizar. Bien, el almacén libre contiene la memoria disponible que el programa puede adquirir y liberar. Y es importante recordar que C++ no es un lenguaje con gestión automática de recursos. Si yo adquiero un recurso, hay que liberarlo. Si yo adquiero memoria, debo devolverla. Con esto, el recurso de la memoria se comporta como cualquier otro recurso. Todo el mundo sabe que si tú habéis un fichero, tienes que cerrarlo. Que si tú habéis un socket, una conexión a donde sea, la tienes que cerrar. Pues la memoria es un recurso más. Y esto hace que todos los recursos se traten uniformemente. Aquí tengo otra cita de Viernes que dice que C++ es su lenguaje favorito en cuanto a recolección de memoria. Digo, en cuanto a recolección de basura, principalmente porque no genera basura. Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo es la gestión de memoria dinámica básica. Y luego iremos construyendo sobre eso algo más. Bueno, en cuanto a la asignación de memoria, tenemos un operador new, sí, el mismo que Java, pero con una semántica un poquito distinta, que me sirve para reservar o bien un único objeto, entonces P es un puntero a un entero que he reservado en el montículo, o bien un array de objetos. V es un puntero a una secuencia de 10 valores de tipo char. Una expresión new t devuelve un valor de tipo puntero a t. Y una expresión new t de n también devuelve un valor de tipo puntero a t. Y el operador new, que es un operador, pues siempre me devuelve un puntero al inicio de la zona de memoria. O hay una pequeña cosa que por razones oscuras, una vez que tú has reservado un array, y no puedes preguntarle luego de qué tamaño eras. Si tú has reservado n, tú deberías saber el valor de n. Y eso permite ciertas optimizaciones en el compilador. Bien. Luego, en C++ moderno, tenemos por fin una cosa que durante casi 40 años echamos de menos, que fue una palabra reservada para el puntero null. Entonces ahora tenemos nullptr. Queríamos ponerle null o nil, pero ya estaban pillados los nombres, así que nos salió un nombre un poco más feo. Entonces, esta es la manera de trabajar con el puntero nulo. Creo que tampoco aquí os debo descubrir mucho. Somos compatibles hacia atrás con versiones muy antiguas, y puedes utilizar para representar el puntero nulo o cero, o la constante de C null, pero tienen sus problemas. Bien. Y un puntero se puede tratar como un booleano, if p significa si el puntero es distinto de nulo, y if not p, si el puntero es igual a nulo. Y luego aquí viene la cosa que es un poquito distinta, que nosotros devolvemos las cosas, o deberíamos devolverlas. Tenemos un operador que se llama delete, que permite liberar memoria y marcarla como no asignada. Solamente la puedes aplicar a punteros que has obtenido mediante una operación new. Es decir, con new pides la memoria y con delete la liberas. Aquí tenemos dos reservas. La primera reserva estoy reservando espacio para un entero, inicializándolo a 10, y a la segunda estoy reservando un array de 10 enteros. Bien. Cuando he pedido un único objeto, la forma de borrarlo es delete p, y cuando he pedido un array, la forma de borrarlo es delete corchete v. Bien. Y no puedes devolver dos veces algo que solo has pedido una vez. Es decir, lo piden, lo devuelves. Intentad re-devolverlo, pues esto es un error. Bueno, un error que rara vez cometemos. Bien. Ahora, si yo reservo memoria y no la libero, pues tengo un problema. Aquí veis un trozo de código donde tenemos un problema. Tengo la función f. Al principio de la función f me pillo un mega, más o menos. Bueno, esto es un mega por size of int. Puede ser cuatro megas o ocho megas de memoria. Lo utilizo y se me ha olvidado liberarlo. ¡Ah! Este es un problema típico de un goteo de memoria. Y si yo llamo a f dentro de un bucle, cada vez que llamo a f estoy perdiendo unos cuantos megas de memoria. Y habrá un momento en que, pues, entro en problemas. Primero, una primera cosa que me va a pasar es que cada vez voy pillando más memoria del stack y mi programa cada vez tiende a ir más lento. Y la segunda cosa más desagradable es que eventualmente en algún momento me puedo quedar sin memoria. Cuando me quedo sin memoria, cuando hago un new y ya no hay dónde encontrar la memoria, lo que hace el lenguaje es lanzar una excepción, que es la excepción badalog. Que es la excepción, lo siento macho, pero no me queda en memoria. Bien. Entonces, con estas bases vamos a intentar hacernos una clase muy tonta y vamos a ver los problemas que tengo, cómo los detecto y cómo me evito tener estos problemas. Bien. Entonces, no he sido muy imaginativo y lo que voy a hacer es un vector muy sencillo. Es un vector de tamaño variable de valores que sean, por ejemplo, números reales. Bien. Yo lo que quiero es poder hacer algo como esto. Vector v de 1024 por 1024 y luego utiliza v y que esto se comporte como el array, pero no pierda memoria y no tenga yo que acordarme de que aquí tenía que poner un delete. Bien. Bueno, aquí tenéis la cabecera de la clase. Es una clase más o menos sencilla. La clase se llama vector. Tiene un constructor al que le pasas el número de elementos que quiere. Yo quiero mil elementos. Tiene luego también una función tamaño que te devuelve el tamaño. Y bueno, esto, los que fuisteis torturados con Java, pues probablemente algunos no lo conozcáis. En C++ podemos además redefinir el significado de los operadores. En este caso estoy redefiniendo el operador corchete para que podamos sobre v decirle v de 5 y acceder a la posición 5. Y la representación interna va a ser un entero para acordarme de cuántos elementos tenía y un puntero a la zona de memoria donde está el array. Esto de aquí abajo es simplemente una conveniencia para poder luego pintar los valores del vector por la pantalla o leerlos de un fichero. La manera estándar de hacerlo en C++, pero no es crítico para nosotros ahora. Bien, entonces este es el código del constructor. ¿Qué es lo que hacemos en el constructor? Pues si me pasan ese N, digo mi tamaño es N y BEC lo inicio con el resultado de evaluar new double de N elementos. Luego a partir de ahí BEC apunta a ese buffer. Bien, ya está. La única cosa más que me faltaba por implementarme es el operador que los pinta por pantalla o los escabe en un fichero y simplemente lo que hace es ir recorriendo en un bucle e ir pintando uno a uno y después de cada uno un espacio. No he hecho nada muy raro, ¿no? Si veis algo raro me paráis. Bueno, parece que ya he terminado, ¿no? Ah, ya tengo mi clase. Bien, y entonces yo para probarlo me escribí un programita y voy a utilizar MenCheck. MenCheck, para lo que no lo conozcáis, es una de las herramientas que está en el toolset de Valgain. Valgain es una herramienta que yo tengo todo el rato ahí para que me eche una mano porque me vale lo mismo para mejorar el rendimiento en el acceso a la cache que para encontrar memory leaks que condiciones de carrera en programas multi-hilos. Una herramienta muy útil. Bien, en el caso de MenCheck, ¿qué me detecta? Accesos indebidos a memoria. También me detecta usos peligrosos de valores no iniciados, goteos de memoria y errores de liberación de memoria. Entonces yo cojo mi programa, lo he ejecutado y al final me ha dicho esto. Al final, cuando te ha salido el programa, tienes 40 bytes en un bloque que se te ha olvidado liberar. Y luego esto sigue, el informe sigue por aquí, pero básicamente lo que me está diciendo es este programa tiene un memory leak, arréglalo y no pongas en producción algo como esto. Bien. Todo lo que nace muere. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que con el constructor yo he pedido memoria, esa memoria no la he liberado. Entonces cuando yo tenía aquí mi función esta, al salir, pues el mega se ha quedado pillado igual que antes. Es decir, no he conseguido arreglar todavía mucho. Entonces, mi primera solución simple implementable en que hace cualquier lenguaje, voy a hacer una función que se llama libera, un método que se llama libera y cuando lo invoco, pues devuelvo la memoria. Vale. Y ahora mi función tiene que ser, me declaro el vector, lo utilizo y lo libero. ¿Primer problema desagradable de libera? Que se me va a olvidar casi seguro. Tengo mala memoria, entonces a mí se me olvidan las cosas. Entonces, esto seguro que se me olvida. Y si no se me olvida a mí, a otro que lo utilice, pues también se le olvida. Bien. Entonces, se van más para eso me ofrece el concepto de destructor. El destructor es la inversa del constructor. Entonces, una clase tiene un constructor para inicializar las cosas y el destructor para liberar los recursos adquiridos. Entonces, el destructor tiene un nombre un poco raro que es tilde, nombre de la clase. No voy a decir que es el mejor nombre del mundo, pero bueno, es el que le ha tocado. Y nunca toma parámetros. ¿Y qué es lo que hago aquí? Liberar la memoria. Con este pequeño cambio, ahora mi función es, me declaro el vector, lo utilizo y no tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque las reglas del lenguaje definen que justo cuando yo llego aquí, todas las variables que han sido declaradas en este ámbito se invocan a sus destructores. Luego el compilador automáticamente va a invocar a los destructores. Y la memoria se va a liberar. Hay una cosa importante que es determinista donde se va a liberar la memoria. Mientras que con un recolector de basura es no determinista. Cuando le dé la gana al sistema. Dime. Tú, tú, tú. Yo soy tú. Sí, y me dicen en un lenguaje con recolección de basura, sí, lo puedes, pero es un hint. Es un hint. Y esto es importante. En realidad, uno ya piensa en su pesadilla que ahora para todas las clases que yo me programe voy a tener que programar no solo el constructor, sino además el destructor. No, no. En realidad, la mayoría de las clases tienen un destructor que se genera por defecto. Es decir, el compilador automáticamente es capaz de sintetizarlo. Entonces, no tengo que hacer mucho. ¿Y qué es lo que hace el destructor por defecto? Invoca recursivamente a los destructores de datos miembro y también de las clases bases si estuviese en una jerarquía de herencia. Entonces, mirad, yo tengo aquí la clase estudiante que tiene un nombre que es de tipo string y las notas que es un vector de tamaño indeterminado de doubles. ¿Tengo que a esta clase ponerle un destructor? Vamos, ni loco. El compilador es capaz de determinarlo automáticamente. La gente sabe que tiene que destruir el nombre y que tiene que destruir las notas. Entonces, solo en algunos casos, en los casos en los que yo tenga una gestión específica de recursos, son las clases donde voy a tener que hacerlo. Eso es un porcentaje muy pequeño. De hecho, en este caso, incluso el constructor también lo hemos sintetizado automáticamente. Bien. Dime. No, no es una recolección de basura porque tú estás definiendo explícitamente el lugar en el que se va a liberar. Es más, no estás haciendo liberación. Lo que estás haciendo es invocación automática de una función donde tú liberas o haces lo que quieras. Pero eso está en la parte del código que había señalado antes. A ver. Sí. Aquí. Claro, pero porque yo como programador me lo he programado. Si yo aquí me programo pinta por pantalla o escribe, por ejemplo, en un fichero de log que ya se está liberando la memoria, pues allá tú. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Bien. Estábamos aquí. Bien. Otra cosa que uno debería saber es que una copia es distinta de su original, ¿no? Y lo digo porque tenemos operaciones de copia. Por cada tipo también el compilador genera automáticamente dos operaciones de copia. Una es el constructor de copia, que es el que se invoca, por ejemplo, si yo tengo X del tipo T y me defino Y del tipo T a partir de X, lo que vamos a hacer es copiar. Y también, si yo hago TZ igual a X, también es una construcción de copia. Y la operación de asignación, que es TX igual a Y, y digo Y es igual a X. Estoy copiando Y en X. ¿Vale? No estoy copiando referencias, estoy haciendo una copia profunda. Dime. Si no, no queda bien grabado y no nos... ¿Se me oye? Sí. Que lo he visto antes y no te lo he preguntado, pero en el constructor de copia, por ejemplo, en este caso, ¿qué diferencia hay de poner el corche de esa paréntesis? Porque yo eso nunca lo he visto. Esta es una funcionalidad de C++11 que se llama Sintasis Uniforme de Iniciación. Ahora en C++11, cuando nosotros lo que estamos indicando es construcción, utilizamos las llaves, porque en C++ clásico unas veces había que poner paréntesis y otras veces había que poner llave. Eso, por una parte, desde el punto de vista del aprendizaje, era más difícil y, por otra parte, cuando escribimos código genérico basado en templates, generaba problemas adicionales. Entonces, la sintasis de llave es la sintasis que recomendamos para iniciación, la de paréntesis sigue funcionando y, además, tiene como efecto adicional un mejor control de la conversión de tipos, especialmente en los casos de valores numéricos. Si tú, por ejemplo, con llaves intentas meter un long en un int, eso no compila. Una cosa que se llama narrowing. ¿Contestado? ¿Una pregunta más? Si intentas meter un long en un int con corchetes o sin corchetes, no entra, de todas formas. Si intentas meter un long en un int, depende del contexto, entra o no entra. Depende del contexto, se puede invocar una conversión automática. Entonces, con las llaves está diciendo que no. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Bien. Entonces, mirad, ahora me he escrito un programa aquí con la clase Vector. Entonces, en este programa tengo Vector V de tamaño 5 y luego digo V de 2 es igual a 5.0 y V de 4 es igual a 3.5. Y luego se me ha ocurrido aquí decir Vector W a partir de V. Es decir, lo estoy copiando. Tengo dos Vectores y W es una copia de V. Los imprimo los dos por la pantalla y se imprime muy bien. Pero la versión de depuración me ha dicho esta cosa terrible. Error en el programa copia porque hay una doble liberación. Error de memoria, error de memoria, qué horror. Entonces, ahora lo ejecuto con mi valgame mencheck que me lo dice todo, todo, todo. Y me está diciendo exactamente cuáles son las invocaciones a delete a partir de qué ejecución de qué método y cuál es mi problema. Entonces, aquí podéis ver claramente cuál es el problema. Como yo estoy utilizando las copias por defecto que me da el compilador y el compilador es listo, pero solo hasta cierto punto, pues lo que ocurre es que cuando copié el segundo Vector a partir del primero, yo copié el tamaño 5.5 y copié el puntero. Y los dos apuntan a la misma zona de memoria. Ahora, cuando se ejecuta el destructor de V1, lo que hago es liberar este buffer de memoria. Cuando se ejecuta el destructor de V2, intento otra vez liberar el mismo buffer de memoria. Y como no se puede liberar dos veces una misma cosa, pues tengo un problema. Bueno, realmente el problema es que la copia por defecto no me valía en este caso. Y entonces lo que tengo que hacer es definir mi copia. ¿Y cómo defino mi copia? Pues mirad aquí, lo que digo es que cuando yo quiero copiar un Vector a partir de otro Vector, lo que hago es que me copio el tamaño y en el puntero, en el buffer de memoria, en vez de copiar la dirección de memoria, lo que hago es que me pillo otro buffer de igual tamaño y copio los valores. Para que existan dos copias independientes que se pueden liberar independientemente. Al hacer esto, lo que ocurre es que ya mi programa va a funcionar bien. Para complementar además también, puedo redefinir el operador de asignación, el igual, que es lo que hago aquí. Básicamente esto, aunque parezca mucho código, es código bastante tonto. Lo que hago es reservar el buffer, copiar los valores, liberar el buffer antiguo y trasladar los punteros. Otra cosa que todo el mundo debería saber es que mover no es lo mismo que copiar. Mover una cosa no es lo mismo que copiar. Y esto es una cosa que en algún momento los desarrolladores de software nos olvidamos de un principio tan tonto que cualquier niño sabe que si yo quiero copiar este mando me va a llevar días y voy a necesitar herramientas más o menos complicadas, pero moverlo es muy fácil. Ya está, ya lo he movido otra vez. Si vosotros tenéis que mover un libro, lo cogéis y lo lleváis a otro sitio. Si tenéis que copiar un libro, pues os acordaréis de los monjes de la Edad Media que estaban allí copiando página a página. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Pues que para valores muy primitivos al principio de la informática, pues nos ocurrió tener una instrucción que era Move, porque para mover un byte, mover y copiar un byte es lo mismo, porque copia su valor. Cuando tienes cosas más complejas hemos seguido pensando que era lo mismo y no lo es. Y no lo es. Mirad, aquí vamos a ver un ejemplo. Es que hay una función muy sencilla que intercambia dos valores. Le pasas x e y y después de ejecutarla y vale x y x vale y. Tengo un algoritmo muy tonto, es decir, me cae una variable auxiliar, pongo x, y lo traslado a x y la variable auxiliar a y. Y vale distinto, ¿vale? Entonces yo tengo int a igual a 2, b igual a 4, intercambia a b y después de ejecutarlo a vale 4 y b vale 2. Bien. ¿Cuántas operaciones se han realizado ahí? Exactamente tres copias de números enteros. Y no se puede hacer mucho mejor. Ahora vamos a hacer lo mismo con vectores. Y digo, pues utilizo el mismo algoritmo, ¿no? aux v, w lo llevo a v y aux lo llevo a w. Y ahora lo voy a hacer con dos vectores. Uno que tiene 999 elementos y otro que tiene 1000 elementos. Y lo intercambio y entonces lo que tengo es que este código invoca tres veces a new para reservar tres bloques de memoria, tres veces a delete para liberar tres bloques de memoria y además tres copias de arrays cada una de 1000 valores. Esto es lento, esto es lento porque estoy copiando 3000 valores de tipo double. Bien. O 2900 y pico, ¿vale? Sin embargo, si yo pudiese acceder a la implementación interna de vector a la hora de implementar el intercambio, sé hacerlo mucho más rápido. Fijaros, sin ningún new ni ningún delete. Simplemente intercambio primero los enteros y luego intercambio los punteros. Y de esa manera lo que tengo es nada de memoria dinámica y tres copias de enteros y tres copias de punteros. Es decir, que he pasado de 3000 y pico copias de valores a seis copias de valores. Claro, pero para eso tengo que violar el principio de la ocultación de la información que dice que cuando yo programo lo tengo que hacer en términos de los métodos de las clases. Bueno. Entonces, pues hace no demasiado tiempo se nos ocurrió complicarle la vida a algunos programadores y simplificársela a la mayoría. Y esto se llama semántica de movimiento. Es una complejidad para el 5% que tiene que implementarla y una maravilla para el 95% que no se tiene que preocupar de ella. Bien. Entonces, ¿qué es una operación de movimiento? Es una operación que adquiere los recursos de un objeto y lo deja en un estado válido pero vacío. Lo único que se espera un objeto después de eso es que se destruya. Entonces, eso nos ha obligado a definir con una sintaxis un poquito peculiar un constructor nuevo que llamamos ahora constructor de movimiento que es el constructor para mover un objeto y un operador de asignación de movimiento que mueve el objeto origen al objeto destino. Bien. Y además una operación nueva que viene en la biblioteca estándar que se llama MOVE. Mover. Y entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Mirad, durante muchos años yo cuando he hablado de programar en semanas más le he dicho, niños, no hagáis nunca esto en casa. Nunca devolváis un objeto que es de un tamaño grande a través del retorno porque entonces se generan copias adicionales. Bien. Bueno, pues olvidaros. Ahora lo que ocurre es que cuando devuelves un objeto por valor se invoca automáticamente esta semántica de movimiento porque después de todo este objeto después de aquí se va a morir. Pues si se va a morir le mango los recursos. Y entonces automáticamente una operación potencialmente muy costosa se convierte en una operación trivial en tiempo de ejecución. Entonces yo ahora puedo hacer X es igual a concatena Daniel García. Y estas cosas que simplemente antes siempre devolvíamos por aquí punteros y el llamante era el responsable de gestionar la memoria y todo era complicadísimo se convierte en algo pues como uno que deberían ser las cosas. Y se transfieren los recursos de este objeto temporal a la variable X. Si yo quiero forzar a que este movimiento sea sí o sí aunque el compilador no pueda determinarlo automáticamente pues me empeño y digo D es igual a moverse. ¿Vale? Y entonces le estoy diciendo al compilador oye que aunque tú caías que no, esto sí se puede mover porque ya no lo va a utilizar nadie más. Bien, entonces las operaciones de movimiento una es el constructor de movimiento que tiene esta sintaxis horrible y que por defecto el compilador lo genera automáticamente y si le quieres convencer al compilador de oye que no, que no quiero que lo generes pues lo declaras y dices delete. Entonces ya el compilador no lo genera. ¿Vale? Y se puede forzar también a que lo genere por defecto. Lo defines y dices pero me generas el por defecto que estoy hoy cansado para escribir los detalles de implementación. ¿Vale? ¿Dónde se invoca esto automáticamente? En contextos como vector v es igual al resultado de una función o stdmuf. Bien, y el operador de asignación de movimiento que es su compañero que es lo mismo pero para el igual, el operador de asignación. ¿Vale? Y aplican las mismas reglas de delete, default y los contextos. Bien. Bueno, pues lo que voy a hacer simplemente es añadirle esto a mi clase vector y vamos a ver el efecto mágico que tiene. Voy a definir el constructor de movimiento simplemente cuando yo quiero mover v al vector lo que hago es que su tamaño me lo quedo y su puntero me lo quedo. Y a v le digo a partir de ahora tienes tamaño cero y tu puntero apunta a nul. Lo he vaciado. Me he quedado con sus recursos. Pero total, esto va a ser un v que ya luego no vale para nada pues me quedo con sus recursos. Y en el caso de la asignación pues algo muy parecido. Hago intercambio de TAM y VTAM y de BEC y VBEC. Bien. Pues ya está. Con esto el código que hemos visto antes ya deja de tener MemoryLix y funciona perfectamente. Entonces a estas alturas estaréis diciendo pues que esto introduce mucha complicación si lo que estamos haciendo es introducir un nivel adicional de dificultad. Y esto sería cierto si esperásemos que la mayoría de los programadores tuviesen que hacer esto para sus clases. Bien. Lo que ocurre en la práctica es que rara vez vais a tener que hacer esto si os apoyáis en algunas clases de biblioteca que C++ os ofrece ahora. Vamos a empezar con una función que gotea que tiene una pérdida de memoria como esta. Digo vector asterisco P igual a new vector con los valores 1, 2 y 2 es. Ejecuto la función G sobre este puntero y no sé cómo está implementada a lo mejor lanza una excepción. Y luego digo if h del puntero pues me salgo de la función y aquí al final tengo el delete. Vamos. Esto gotea por todas partes. Si se lanza una excepción me salgo sin hacer el delete. Si hago aquí entro por el if y me salgo por el return pues también. Entonces además se me puede olvidar algún delete y luego también hay errores muy divertidos de yo aquí tenía que poner delete o delete corchete. Pues nunca estoy seguro. La cosa que le puede pasar a uno. Entonces una solución es usar recolector de basura y tiene demasiados inconvenientes y en el mundo multicore simplemente no escala. Bien. Otra solución esta es la que me encanta es no utilizar memoria dinámica. Esta es mi solución número uno. Si me las puedo apañar sin memoria dinámica pues mejor. ¿Y sabéis lo que pasa? Que realmente en este ejemplo podía yo me declaro vector v utilizo el vector y si tengo invocación automática del destructor salga por donde salga la memoria se va a liberar de forma determinista. Entonces realmente esto de la memoria dinámica solamente hay que utilizarlo si es necesario y en muchos casos no es necesario. En muchos más de los que podíamos pensar a priori. Bien. Y si lo tengo que utilizar pues puedo utilizar un puntero inteligente. ¿Y qué es un puntero inteligente? Pues son una serie de tipos que encapsulan un puntero y lo gestionan de forma automática. Entonces tenemos varios Unique Pointer Shared Pointer Weak Pointer y uno que existe desde hace mucho tiempo es Auto Pointer y Auto Pointer no hay que utilizarlo porque desde el año 2011 está despreciado y hemos anunciado que en el año 2017 probablemente desaparecerá directamente el estándar es Legacy Code. Bien. Vamos a empezar por los punteros compartidos. Un puntero compartido pues esto se parece mucho a lo que haría un recolector de basura porque mantiene un contador de referencias. Entonces aquí tenéis P1 que lo construyo con new ¿vale? Y ahora cuando digo P2 es igual a P1 los dos punteros apuntan a la misma zona de memoria pero yo digo que su contador de referencias es 2. Le puedo preguntar el size y lo que estoy invocando es al size del string es decir que tengo una sintaxis muy conveniente puede utilizar cualquier cosa que utilizaría directamente sobre un puntero de C lo puede utilizar sobre un shared pointer ¿vale? Y puedo hacer P1 igual a null PTR y entonces ahora tengo una referencia a menos cuando el contador de referencias llega a cero se invoca deterministamente el destructor y esta es una diferencia importante con un recolector de basura no se invoca deterministamente con esto si se invoca deterministamente Bien se puede construir por defecto se pueden copiar punteros a shared pointers se puede iniciar con un puntero primitivo ¿vale? se pueden iniciar con objetos temporales por ejemplo yo puedo hacer la función que a fecha que devuelvo un unique pointer de fecha Bien una cosa importante aquí es que aplica la semántica de movimiento podemos acceder al puntero primitivo y podemos preguntar cuántas referencias hay a este puntero por defecto el puntero asociado se libera automáticamente con un delete que nosotros no vemos porque está en el destructor ahora una cosa interesante de este tipo es que lo puedo utilizar para cosas que no son punteros por ejemplo imaginad que yo tengo una un par de funciones que utilizan conexiones y tengo haber conexión que me devuelve un puntero a conexión y sé que cuando tenga que cerrar la conexión tengo que llamar a la función cerrar conexión a la que le paso el puntero a esa conexión pues lo que hago es un shared ptr de conexión que lo inicializo con abrir conexión y le digo a la majete cuando haya que liberarte en vez de delete el sistema va a invocar a cerrar conexión automáticamente ya está ya no te tienes que acordar de que la conexión hay que cerrarla entonces esto lo podéis aplicar pues por ejemplo para la interfaz fopen fclose del api posix lo podéis utilizar para sockets para cualquier cosa que al final pues tengáis ahí un puntero un recurso es decir que es bastante más general y luego realmente yo no esperaría nunca ya haber en código desde luego en mi código no encontraréis ya nunca ni un new ni un delete tenéis una función de conveniencia que se llama make shared que puede tomar los mismos parámetros que tomaría el constructor del tipo entonces la manera buena de reservar memoria es make shared registro o make shared el tipo que queráis y esto os va a devolver un shared ptr que se va a liberar automáticamente cuando corresponda y de camino como bonus point esto es más eficiente que hacer el new porque se asigna el objeto y los metadatos en una única operación tiene una optimización adicional y entonces pues es más rápido los otros punteros que tenemos son los punteros únicos y unique ptr ofrece un puntero que no compartido es decir que ya no tiene contador de referencias tiene la optimización yo no tengo contador de referencias ¿vale? y es más eficiente devolver un unique pointer que un shared pointer aunque puede requerir un extra de espacio ¿vale? y ofrece la semántica de propiedad estricta es decir hay un único unique pointer que posee un trozo de memoria y cuando se destruye esa memoria se libera ¿dónde debería utilizar yo unique pointer? pues cuando quiera escribir código que sea seguro ante excepciones de memoria sin nada dinámicamente para transferir la propiedad de memoria de una función a otra para devolver memoria dinámica para almacenar punteros a contenedores por ejemplo mirad aquí tenéis un trozo de código que quiero que sea seguro ante excepciones donde antes hubiese puesto int asterisco p ahora pongo unique ptr int p y lo que estoy seguro es que me salga por donde me salga al final la memoria se va a liberar automáticamente para devolver un puntero yo devuelvo por copia un unique ptr vale y entonces esto lo que va a aplicar en este momento es la semántica de movimiento para pasar como parámetros pues yo ahora paso como parámetro unique ptr en vez de punteros y es una interfaz bastante más segura y un caso del libro en el que yo ya lo utilizo todo el rato es que yo ya nunca tengo un dato miembro eso que algunos llaman un atributo de tipo lo que sea asterisco sino que los datos miembro son unique ptr la ventaja que tiene el ponerlos de este tipo es que ya le estoy dando juego al compilador para que todas las operaciones que os he dicho antes que en mi vector teníamos que escribir a mano para evitar los problemas el compilador los puede sintetizar automáticamente por eso os he dicho que las operaciones de movimiento es una cosa para un porcentaje muy pequeño de los programadores la mayoría nunca tenemos que utilizarlo porque yo he declarado unique ptrdi y esto significa que el destructor generado automáticamente funciona bien que el operador de asignación de movimiento funciona bien que el constructor de movimiento funciona bien que el constructor de que todo funciona bien que lo que le estoy dando la oportunidad al compilador de generar más código que normalmente yo escribiría aquí tenéis un vector de punteros ¿cómo me hago yo un vector de punteros? pues es un vector de unique ptr a registro y aquí tenéis un trozo de código pues que lo utiliza por supuesto también le puedo decir que es que yo quiero utilizar un unique pointer para algo que no es que utiliza otra función de biblioteca mirad aquí tengo una función getBuffer y tengo un tipo esto es el equivalente a un typeDef para un tipo puntero función un tipo puntero a función de una función que devuelvo en void y toma un puntero void bien y digo unique ptr char y le digo y feiptr es el tipo de función para liberar y entonces yo esto cojo un un buffer de datos de 128 bytes y cuando quiero liberarlo llama a feiptr otra vez automáticamente es decir que una ventaja adicional que consigo es la integración con APIs que RD que alguien escribió en el año 75 y que tengo que seguir viviendo con ella bien I make unique pues aquí tenemos que confesar que en el estándar del 2011 se nos olvidó pues no tiene otra explicación que fue un olvido y se quedó fuera del documento lo hemos arreglado en el 2014 mientras tanto este es un apaño es decir os ponéis esto en algún fichero de cabecera y ya está ¿no? hace que esto tiene una sintaxis muy rara y tal pero de verdad funciona vale entonces de hecho por ejemplo algunos fabricantes de compiladores me costa al menos el caso de Microsoft han dado prioridad a poner esto en la biblioteca a poner otras cosas que tienen todavía en lista de espera también lo puedo utilizar para arrays aquí tengo un unique pointer que es de tipo array en vez de de tipo puntero bien creo que voy casi on time ¿no? me quedan cuatro minutos bien entonces como resumen primero todo lo que nace muere y esto quiere decir que es mejor liberar los recursos de forma determinista que de forma no determinista hay muchos contextos en los que la liberación determinista supone una ventaja importante en otro simplemente es que no hay otra opción que la liberación determinista ¿por qué? porque si no no podemos poner cotas superiores de tiempo a lo que va a durar una operación copiar no es lo mismo que mover copiar es caro 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 y mover es muy barato entonces la semántica de movimiento es algo que va a permitir que las aplicaciones se puedan expresar de una manera natural y proporcionen un mejor rendimiento mi recomendación es no uséis punteros de estos de los antiguos de los que hemos heredado de C salvo que os veáis obligados utilizar los punteros inteligentes yo sospecho cuando hago revisiones de código sospecho de cualquier código en el que si hago un GEP encuentro un NEW o un DELET ahí ya no me fío ese código hay que analizarlo con cuidado es más interesante expresar las intenciones con la semántica de los punteros inteligentes y por eso tenemos múltiples punteros inteligentes y en la próxima versión del lenguaje puede que añadamos por lo menos más de ellos más de ellos para usos específicos hay por lo menos un par de ellos por ahí rodando y además todo esto es parte de la biblioteca estándar a mí me gusta terminar con una advertencia si tenéis una aplicación que utilice la biblioteca estándar por el mero hecho de volver a compilar la aplicación es probable que vaya más rápido es decir que las advertencias son siempre de cosas malas esta advertencia es de algo bueno simplemente ¿por qué? porque todas las clases de la biblioteca estándar utilizan semántica de movimiento en particular la clase string y la clase vector si utilizáis mucho string y vector ahora el compilador va a hacer optimizaciones que antes no podía hacer esto es una ventaja tengo aquí bueno esto os lo pasaré para que lo colguéis si queréis y si no lo colgaremos en algún sitio más pues una implementación adicional de la clase vector de la que os he puesto varias copias ahora utilizando punteros inteligentes no os voy a enterar en mucho detalle pero la tenéis por si le queréis echar un vistazo y pues yo creo que con esto hemos terminado estoy abierto a cualquier tipo de preguntas y luego haré un comentario Diego la duda es por qué narices no tenemos al acceso del tamaño en memoria de un puntero cuando realmente el delete con el corchetes él tiene que saber internamente y lo sabe en el runtime además porque eso es en runtime no es en tipo de compilación entiendo si lo sabe en el runtime el tamaño que tiene por qué no podemos consultar a un puntero realmente el tamaño que nos permitiría saber el acceso el tamaño de un vector sin tener que confiar en otras porque eso da más más flexibilidad a los implementadores y hay implementadores que en muchos casos se pueden ahorrar almacenar ese tamaño y la otra es cuando realmente perdemos memoria entiendo que también el sistema una vez que muere la aplicación el sistema operativo la recupera una vez que muere la aplicación fantástico pero hay una categoría de aplicaciones que son aquellas que no deberían morir nunca y hay otras veces que cuando te vas quedando sin memoria es cuando menos te lo puedes permitir por supuesto esto ya depende del sistema operativo y cuando el proceso muere todos los recursos del proceso son reclamados por el sistema operativo si hay un sistema operativo debajo que no tiene por qué haberlo yo creo que muchas veces tenemos la sensación de que no existe un mundo más allá de Windows Linux y posiblemente Mac pero hay un gran mundo ahí fuera probablemente es más grande que el mundo Windows, Linux más Mac gracias por aquí había otra pregunta ¿no? ¿qué? me refiero a un mundo más grande aquí hay más dispositivos que no ejecutan ninguno de esos tres sistemas operativos que todos ellos juntos una cosa se llama internet de las cosas perdón yo quería preguntar sobre todo sobre los punteros inteligentes ¿no serían un poco más costosos en proceso que el uso de punteros tradicionales? pues ahí hay una cosa que normalmente si te puedes permitir un puntero tradicional probablemente tu equivalente es el unique pointer si tú coges y compilas por ejemplo con la opción menos S mayúscula para echar un vistazo al binario que se ejecuta en teoría el código conceptual sí pero luego entra el optimizador de código y la mitad de ese código adicional ha desaparecido ¿más preguntas? ¿desaconseja usted por completo el uso entonces de new y delete? ¿perdón? ¿desaconseja usted el uso por completo de new y delete? si lo puedo evitar sí quiero decir new y delete es mi último recurso puede que en algún caso para implementar algo muy concreto yo diría más bien prefiere el uso de los punteros inteligentes y no use un puntero inteligente y no utilice new y delete a menos que te veas obligado siempre puede haber un trozo de código muy crítico en el que a veces te puede te puede hacer falta ¿entonces no debería enseñarse más? ¿es decir las universidades que siguen enseñando el uso de C++ y memoria dinámica con new y delete? bueno primero esas son una especie desgraciadamente en vía de extinción ¿no? las universidades enseñan C++ es otra discusión distinta yo creo que sí es necesario conocerlo pero como una característica avanzada cuando la gente me pregunta últimamente ¿qué libro utilizar para aprender C++ que es una pregunta que recibo recurrentemente yo últimamente siempre recomiendo el libro de Vianne Stuttgart pero no este que es de C++ programming language en el que está todo 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 hay otro libro que tiene que se llama Programming Principles and Practice especialmente la segunda edición y es un libro interesante es un libro escrito para aprender a programar en C++ desde cero la primera vez que ves un puntero es como en el capítulo 8 y si más allá encuentras new pero como un detalle después de haberte contado los punteros inteligentes esto es algo es una característica ya avanzada no es una característica básica gracias nada una pregunta más dice usted que desaconseja usar memoria dinámica cuando no haya por qué usarla en qué casos sí que hay que usarla sí o sí pues tienes que tienes que usarla sí o sí por ejemplo en el caso en el que no conoces el tamaño de la estructura de datos a priori lo que pasa es que es mejor en esos casos encapsularla en una clase que internamente utiliza memoria dinámica que utilizar la memoria dinámica directamente otro caso en el que todavía es necesario utilizar memoria dinámica cuando tienes un valor opcional valor que puede que puede necesitarlo o no eso se va a corregir el año que viene porque tendremos normalizada una nueva clase que se va a llamar optional que precisamente es esta idea entonces pues al final siempre se te ocurren nuevas ideas que al principio acabas utilizándolo hasta que ves una manera que es un patrón de uso más o menos frecuente y ofrecemos un mecanismo de más alto nivel la complicación adicional que tenemos en el caso de C++ es que hay más de 30 años de código desarrollado con el que no queremos de dejar de seguir siendo compatibles un pequeño detalle que lo hace distinto de inventarse un lenguaje desde cero ahora yo tengo una curiosidad ¿cuántos de los que hay aquí sois estudiantes? ¿cuántos de informática? teleco ¿otra cosa? ¿industriales? ¿hay algunos que seáis de máster o todos sois de grado? ¿eh? vale bien esto esto lo digo porque si a alguien le interesa trabajar alrededor de esto de C++ y si además lo mezclamos con procesamiento paralelo pues ahora mismo estamos buscando gente entonces bueno pues si a alguien le interesa estas cosas venid a hablar conmigo o con vistas al máster o incluso al doctorado y nada más muchas gracias José Daniel por la charla gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.